Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo directo Y en este caso chicos, vamos a estar pintando una serie de figuras Que son las que tenéis aquí enfrente Que son el Confoterium, el Tully Monstrum Sí, tenemos al Tully Monstrum otra vez de nuevo Al Tannicola Greus, este pequeño Terópodo Y por supuesto, también vamos a estar arreglando Como he comentado antes en la pestaña de comunidad Al Proceratosaurus de Dino Rivals Esta figura, pues le ha pasado exactamente lo mismo que otras figuras anteriores Tenía un problema en los ojitos Pero bueno, se le puede arreglar Así que vamos a estar arreglando esta figura Por cierto, deciros también de que no estoy solo en este directo Estoy aquí con el compañero Luis JP Fan Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Y también está aquí el compañero Monte Carlos Saludos Y bueno, vamos a empezar con estas figuras Como bien sabéis, lo que vamos a hacer primero con el Tetralofodon El Tannicola Greu y el Tully Monstrum Será la aplicación de tinta Y el Proceratosaurus, pues bueno, vamos a estar dándole a lo que es la zona del ojo Con un poquito de alcohol Para quitarle la pintura y pintarle los ojos en condiciones Es una cosa que a día de hoy me molesta bastante De las figuras Pero bueno Ocurren estas cosas Hay veces que la figura te puede venir bien Y hay otras veces que la figura El tema del ojo puede ser un desastre Ya habéis visto anteriormente Que hemos tenido otras figuras en el canal Como es el caso, por ejemplo De la figura de Musaurus Del compañero King of Destruction Que tuvimos ya que arreglarla en su momento Y en este caso Pues bueno Toca este Proceratosaurus Que sí es mío Comentaros otra cosita también, ¿vale? Y habéis visto la gente Que estoy intentando ser un poquito más activo Ahora en Facebook Estoy subiendo diferentes cosas de dibujo De dibujo de diferentes paleoartistas La verdad que es bastante guay Y también pues Informando un poquito más acerca Sobre el tema de figuras, coleccionismo, etc También comentaros de que Dentro de poco Quiero hacer una publicación De los tops De figuras de la saga ¿Qué significa esto? ¿Significa un top de figuras, por así decirlo? Como lo estáis viendo No Lo que quiero hacer es Gracias a las votaciones vuestras En las comparativas De figuras Poner según vuestro criterio Ya que es lo que habéis votado ¿Cuáles son las figuras mejores de cada tipo? Por ejemplo De los roarybors de la primera wave Pues decir ¿Cuál es la mejor? Según los votos De los roarybors de la segunda wave Exactamente lo mismo El caso por ejemplo De las diferentes figuras que sacaron de Blue Los action attack Ese tipo De De votaciones que vosotros habéis realizado Pues plasmarlas De esta forma Ya que bueno Vosotros sois los que Vosotros sois los que habéis elegido Por vuestras votaciones Cuál de esas es mejor Así que bueno Vamos a empezar Como bien sabéis Lo primero que vamos a hacer Es aplicar la tinta A esta figura Dejar que seque Y a continuación Nos meteremos con el Procelatosaurus Para el tema de la tinta Ya sabéis que yo la que uso es La tinta de Vallejo De esta casa De pintura Que la verdad que es bastante buena Y a mi desde luego Me gusta bastante Y me da muy buen resultado De hecho Es la misma Que utiliza por ejemplo Tech Brothers Por ponerlo en situación Y la verdad que Bastante bien Así que Vamos a empezar De hecho vamos a quitar Al Procelatosaurus Un momentito de en medio Ya que no quiero que El resto de la figura Se manche con tinta Y vamos a empezar Por la figura más grande Que tenemos aquí Que es el Tetralofodon La verdad que el Tetralofodon Va a llevar un pintado Muy sencillo Porque al tratarse De un elefante Pues bueno Como la coloración Que tiene es Gris Marronácea Es una figura Que casi la vamos a pintar Con tinta De hecho lo que vamos a hacer Que lo estoy pensando Ahora mismo Es directamente Aplicar un poquito De tinta negra Y ir haciendo el coloreado Solamente con tinta marrón A ver que tal va quedando Que creo que puede quedar Bastante bien Y bueno Mientras yo me pongo a ello Voy a saludar a la gente Saluditos a El coleccionista Pedro Gamer Danny Rex El perro loco Iván Barroso Yoli67 Dilophosaurio Rex Miguel68 Jot33 Bananoraptor Alopecio de Jaén Luis Jesús Hernández Y bueno Temas Que han surgido últimamente Bueno Creo que podemos hablar De un tema Primero Que sé que Todo el mundo Quiere escuchar mi opinión Que es acerca del Nasutoceratops Que ha salido para Jurassic World Evolution Que la verdad Yo de mi punto de vista Se ve bastante bien De hecho Carlos lo ha estado probando antes El animal Las mecánicas de juego Y hay que decir que Está bastante bien Que hayan metido Un nuevo ceratopsio Aunque yo creo que En el juego Hay bastantes ceratopsios ya Pero por lo menos Este A diferencia de los anteriores Tiene una mecánica De combate Diferente Lo cual hace que el animal Pues Se vea Mucho mejor De todas maneras Me gustaría también Escuchar la opinión Del compañero Monte Carlos Y del compañero Luis J.P. Fan Así que Compañero Monte Carlos Si quieres comentar Lo que le da muchos puntos A Lo que le da muchos puntos A Nasutoceratops Principalmente Es que el bicho Es gratis El primer dinosaurio Bueno Es Es la segunda vez Que Frontier Nos da un dinosaurio gratis Nos da un dinosaurio gratis La primera vez Fue Los dinosaurios De Fallen Kingdom Y La verdad Es que Lo han cogido Todo uno de sorpresa Y es una buena sorpresa La verdad Pues si La verdad Porque Si comenta Luis Compañero Perdón A mi en Nasutoceratops Me ha gustado Hasta ahora No lo puedo usar Por problemas Pero Como Carlos dijo Es una sorpresa Bastante grande Yo nunca pensaba Que lo iban a anunciar hoy Y Lo único que me decepcionó Era que La actualización No vino con una skin Nueva para la luz Es que tío El alosaurio De Bate la Pirro Que es el alosaurio Normal De Jurex Segura Volución Lo único que Es un Cambio de cabeza Y ya está Y los colores Un cambio de cabeza El cambio de cabeza Es el mismo La cabeza Incluso del juguete Es la misma Que el de la Evolución Si pero Comparalo con el de la Life Ya el de la Life Pues te diría Que es el mismo Es de Generación 2 Porque el alosaurio Normal Es técnicamente El juvenil Bueno Eso si Pregunta ¿Qué opinamos Del Tarmusauro Del Primal Attack? Vale Esta pregunta Han comentado mucha gente Que opinamos De las nuevas figuras Vale Entonces A ver Os comento Para empezar A mi me disgusta Bastante Que hayan metido Otra vez El tema De la boca abierta De los bichos Es decir Creo que no aprenden En el sentido De vale Vamos a ver Son unas buenas figuras Lo que vamos a ver Bueno De momento Parece ser que son buenas Nos están metiendo Nuevas especies Lo cual es bastante bueno No solamente Nos vamos a basar En repintados Es más Gracias a esto Vamos a ver Nuevos moldes No Ritools Propiamente dichos Entonces ¿Está bien? Si Sin embargo Yo hubiera hecho Por ejemplo El tema de la mandíbula cerrada Ya que considero Que a la hora De poder jugar Con una figura Está mejor Con la mandíbula cerrada Que la figura Queda la mejor Más espectacular Con la mandíbula abierta Vale Pues sale la mandíbula articulada Simplemente Y ya está Antiguamente Había muchas figuras Que daba igual Que tuviera el gimme Con el gimme Y la mandíbula Se mantenía cerrada Y el gimme Seguía funcional Eso podrían hacerlo Eso podrían hacerlo Ahora también Pero No No lo hacen No sé por qué No lo sé por qué Pero bueno No sé por qué No lo hacen Comentaros también ¿Vale? Que por ejemplo El tema del carnotauro Considero Que Para aquellas personas Que tienen el carnotauro No es necesario El carnotauro nuevo Sinceramente Ahora Si hay mucha gente No ha podido conseguir El carnotauro Porque la verdad Que el carnotauro Creo que fue una de las figuras Más vendidas Dentro de la línea De Fallen Kingdom Pues oye Es una buena edición Aparte de que Ese carnotauro Es electrónico A diferencia Del carnotauro anterior No sé si es electrónico O la prima la tag Es electrónica Tiene abajo Los boquetes Del sonido Los tiene en la tripa Además En la toy fer Se oye Los juíos Que hace Es electrónico Compañero Tiene abajo Se ve Se ve en el prototipo Los boquetes Abajo De lo De esto De la electrónica Con los rugidos Ahora Hay un problema Que por ejemplo Yo Para mi El El Tarbosaurus Me recuerda mucho A los tiranosaurios De Chasmail Pero brutal Me recuerda muchísimo A los juguetes De Chasmail El Tarbosaurus Los colores Lo han quedado un poquito El modelo está muy bien Porque lo han hecho Para diferenciarse Del tiranosaurio Pero los colores Tío Son un poco Que desea Pues técnicamente Tiene en su momento El bicho era lo mismo Didi compañero A mi no me desagrada Mucho los colores Siendo honesto A mi lo único Que me molesta un poco Son los pies Son enormes Pues si Luego también Comentar Una cosita Que también Os he hecho Muchas gracias Y es que Vuelve El Rex Mandibular extrema Que pesadilla De figura Tío Es que Que no haya conseguido También El mandibular extrema Es decir Tiene tanta forma De conseguirse Ahora vengo El Rex Mandibular extrema Considero que es la figura Que más Repintados Tiene por parte De Mattel Es decir A ver Sabemos que es una buena figura Lo sabemos A nivel de juego Probablemente sea el mejor De los Rexes Es un Rex De un tamaño Eh Es un Rex De un tamaño Mediano Tirando a grande Y tiene Y tiene las Siguientes Singularidades ¿Vale? Para empezar Se supone Que ese Rex Iba a ser El Rex Principal De la línea De juguetes ¿Vale? No el Thras and Throw En su momento Pero al final Se quitó De en medio Ese Y se decidió Hacer el Thras and Throw Como Rex Principal Ahora ¿Cuáles Los llamativos? Primero Dentro Vamos a ir Enumerando Las veces Que tenemos Al Rex Mandibular extrema Dentro de la línea De juguetes Lo tenemos Dentro de la línea Regular Lo tenemos Dentro de la Legacy Lo tenemos Dentro de la Battle Damage Lo tenemos A su vez Dentro de Destructasaurus Pero es que Claro El bicho Con Dino Rivals Recibió Un repintado Que es el Rex verde Y a su vez También volvió A salir Dentro De Dino Rivals Con un empaque De Dino Rivals Así que Fijaos La cantidad De veces ¿Sabe? Que tenemos Ese dinosaurio ¿Qué? A lo mejor Me compraría Ese Rex Porque Si te soy Néstor Ninguno De los Rexes Que ha sacado Mattel Ni me los He podido Comprar Pero fijaos La cantidad Fijaos Ya la cantidad De veces Que tienen Que tienen Los Rexes De Mandíbulas Extremas De Mattel La cantidad De veces Que lo han sacado A ver Yo entiendo Que una figura Sea buena Pero vamos Ese mismo camino También ha pasado Con los Raptores Por ejemplo En el caso Por ejemplo Del molde de Blue El molde de Blue Ha dado origen A la propia Blue Al propio Raptor Naranja A Delta Al Raptor De Parque Jurásico 3 Guiño Guiño Entre otros Son muchos Son muchos Dicen por aquí V Monks ¿Vale? Saluditos compañeros Que Le pasa lo mismo A Owen Pues sí Con Owen Pasa exactamente Lo mismo Yo creo que estoy Harto de Owen Que salga En todas las Putas cajas Tío ¿Qué tiene que ver Owen Con una línea Que es principalmente Solo dinosaurios Tío A mí El empaque De Premata Fíjate Me gusta menos Que el de Dino Rival Porque al menos El de Dino Rival Te ponía Articeraldo Y Artilinosaurio En la caja del Indominus Te ponen al Indominus Y al Y al Tiranosaurio Pues en este no En este es Owen Y Blue Blue Mirando para Blue Y Blue Y Owen mirándote mal A ver Os comento lo siguiente Que aparezca Owen En Fallen Kingdom Con Blue Vale Se entiende Porque de hecho Es la razón Por la que Owen Tiene que ir a la isla A por Blue Pero que aparezcan Dino Rivals Que es una línea Propiamente de dinosaurios Que aquí a España Las figuras de Dino Rival De humanos No han llegado Porque no han llegado Como que No sé qué pinta La verdad Y me hace gracia Porque está en una línea Que está confirmado Que no van a salir Figuras de humanos No sé De verdad lo digo No sé la política Que quiere llevar Mattel Pero bueno Ellos mismos deciden Ellos mismos hacen Y ya está Yo por ejemplo Mira Yo por ejemplo Digo Yo no soy de De estas personas Que quiere que vuelvan la goma No quieren que vuelva la goma Porque yo he visto Lo que pasa Con las figuras de goma Es decir Las figuras de goma Ya sabemos lo que pasa Con el tema De que Se pone mal la goma Y adiós la figura Yo no quiero Por ejemplo Que sean las figuras de goma Ahora Cosas como por ejemplo Oye Ponle la boca cerrada Que por lo menos así Puedes ponerle una figura de humano En la boca U otro bicho Que se vaya a comer El carnívoro De turno Pues oye Eso sí Eso sí está bien Pero es que de esta forma Es que no podemos hacer eso Es que no podemos No podemos Tenemos la figura Condenadamente A permanecer Con la boca abierta Y considero Que es una lástima Yo por ejemplo El Rex Bite and Fight Figura que sabéis Todo que tengo A mi por ejemplo El tema del diseño Que tiene Me gusta más Que el Thrag and Throat Pero la principal pega Que le pongo Es que se mantiene Con la boca abierta Es decir Yo como puedo poner Una figura de humano En su boca No puedo Es imposible Aquí tenemos ya La aplicación dada A nuestro querido Gonfoterium Esa Rex me lo viene a encontrar Los otros días Y bueno vamos a Y bueno Ya que hemos terminado De aplicar la tinta Algonfoterium Vamos a leer Un poquito Los comentarios De la gente Gente Sabéis que nosotros Aquí leemos Todos los comentarios Pero poco a poco Pero poco a poco Vale Se atrasó la batalla De la gran roca Efectivamente Dani Si aquí todos Somos amigos Alopecio El alortar Trabosaurio Ya lo hemos comentado Si llegas a tu país Compraras el Trabosaurio De Mattel Bueno pues vamos a ver Si llegan Y depende como lo vean Persona Porque yo de Mattel Por ejemplo Tengo algunas cosas No tengo todo ¿Por qué? Pues porque hay cosas Que no me gustan A mi por ejemplo El estegosaurio De Dino Rival Me parece horrible Pues si Dicen por aquí Yoli67 Que a ella le gustaría Que el carnotauro Tuviera la boca cerrada Que le resulta Más realista Pues si Aquí la gente Aumentando Que El tema Los dos puntos Malos Del Tarbo Es la boca abierta Y el control de la cola Que creo que se podría romper Os comento una cosa Ese control de cola Es el mismo Que tiene el Indoraptor Electrónico Es exactamente el mismo Es igual Es el mismo Sistema Y un sistema También muy parecido Al que vimos Por ejemplo Con el Thrag and Throw Es decir Está volviendo a repetirse Lo mismo Y ya sabemos Que esas figuras Dieron problemas ¿Por qué hacen esto? No lo sé Sinceramente Pero bueno ¿Vale? Por aquí Los colores del Tarbo Bueno Los colores del Tarbo Tampoco me parecen tan malos Lo que pasa Que con esas espinas Me recuerda mucho El Tiranosaurio Primero que sacó San Mei Que ya lo he dicho Anteriormente Dicen que el Mandíbulas Deberían haberlo hecho Electrónico En algún momento Pues No hubiera estado mal Que al apretar el cuello El botoncito Hubiera soltado Algún rugido Sí que saquen un reo 2 Ya pero Es decir Rexes siempre van a seguir sacando De hecho va a venir un Rex nuevo También Que no hemos visto El Rex nuevo Lo van a sacar El Rex yo creo que va a ser Puede ser dos cosas Uno que tenga un químico Completamente nuevo Y sea de plástico duro O que sea de goma Sí Porque la gente Está pidiendo mucho Rexes de goma Y puede ser que Matele haga un Rex de goma Ya Dicen por aquí ¿Para cuándo la review Del Brachiosaurus? Pues bueno A ver El Brachiosaurus es una figura Que a España No ha llegado todavía No sabemos si va a llegar Igual a lo mejor Lo veréis O igual no A mí me encantaría traerlo Pero Siempre y cuando llegue Obviamente una cosa Ahora mismo Ahora mismo en España Al ser verano No Digamos que la distribución De los juguetes No está siendo muy buena Lo que pasa Es que por ejemplo Si queremos volver a ver Juguetes En Bien En cantidad Y todo eso Vamos a tener que esperar Hasta navidades Para poder ver Las novedades Ya a principios de verano Se nos mostró Lo que iban a traer Las diferentes tiendas En el caso del corte inglés Trajo cositas de la Legacy Es decir Volvió a estar El Spinosaurio en venta Se pusieron en venta Los Rexes Legacy Otra vez de nuevo Más el Rex verde Con la cría Que Oye Está muy bien Tened en cuenta Que por ejemplo El Brachio Ha salido más tarde Entonces El Brachiosaurio Si va a llegar A España Debería de llegar Para navidades Lo más seguro Que hay gente De otros lugares Del mundo Que lo tiene Pues bueno Lo tiene Porque matarse Los mandó O se lo ha mandado Porque la tienda En cuestión Pues los ha podido traer O los ha mandado Pedir a algún sitio Dice Solo que ha llegado A México No quiere decir Que aún no llega Que aún llega A otros países Exacto Es lo mismo Que ocurre Con el Spinosaurus De la Legacy El Spinosaurus De la Legacy Es la figura Que más problema Ha creado todo el mundo ¿Por qué? Porque aquí A España ha llegado Sin embargo A Latinoamérica Pues ya sabemos La historia Pero es que El Battle Dama La gente que ha hecho Review Lo compraron allí En la San Diego Comic Con Que además Les ha tocado Y ese tipo de cosas Es decir Que todavía No salen a la venta Algunas figuras Entonces Es así El otro track Que se heredó Dice Yoli67 Pregunta interesante De paleontología ¿Qué le parece Lo bueno que está haciendo Este men Descubrimiento De nuevas especies O sea De estegosauridos Espinosauridos Estelosaurios Pues la verdad Que es bastante bien Porque de hecho Tenemos el estegosaurido Este del norte de África Tenemos el espinosaurido De aquí De la península ibérica No me gusta decir España En este caso Porque en aquel momento No existe España Como tal Si no es la península ibérica Y la verdad Que los de los telosaurios Pues también Tres cuartos de lo mismo Saluditos a Pascu Y saluditos también A Juan Casauro ¿Tiene a Charlie A Delta Dino Raivas? Pues Ya lo veréis Dice V. Monks Tengo un apatosaurus Del ley 2014 Una hermosa Y muy cara criatura Curiosamente Este apatosaurus Es increíblemente Demisimilar al apatosaurus De Jurassic World Ojalá Matela Haga un apatosaurus La verdad Que el apatosaurus Del ley Hay que decir Que sí que se parece Un poquito Aunque el que se parece Más todavía Es la primera versión Que sacaron Bueno Primera versión Segunda versión Del apatosaurus Que es el gris Cualquier apatosaurus En plan retro Es el apatosaurus De Jurassic World Dicen por aquí Que también deberían Hacer el sarcosuco Con la boca cerrada Pues la verdad Que siendo un cocodrilo Es el que más papeletas Tiene Que debería de tener La boca cerrada Es decir Yo sinceramente A mí no me disgusta Si trae la boca abierta Un cocodrilo Porque Un cocodrilo Lo puede dejar tumbado Con la boca abierta Y como tomar solo El bicho Ya Pero No puede tener No puede mantener Cosas en la boca Tío Es que estamos en la misma Quien sabe Lo mejor Traga Cosas Deja que Capronactor Que si alguien Dijo un cocodrilo Pues si Por cierto gente Se relevaron Tres figuras nuevas Uno es el sauropelta El otro es el posto suco Y si no me equivoco Creo que el otro era Que se confirmó Que era el sarco ¿Sabes lo que estamos hablando? Si a ver El sarco está súper El posto suco Se sabe que es un Sons Strike Si pero luego hay Pero luego hay una Hay una cosa nueva Que se llama Sound Strike Si si Ataque de sonido Pero un terapia Un strike Y un montosaurio Y un montosaurio Eran los que se llevaron Y mientras Gente Gente Tanto para la gente Del directo Como para la gente Que están ahora mismo En el canal Aquí lo tenemos ya Con la tinta dada De color gris Y a continuación Le daremos la marrón Pero tenemos que ir Dejándolo secar Y a continuación Vamos a empezar Con el Tanicolagreus Para los que no lo sepan Tanicolagreus Es un terópodo Pequeñito De la formación Morrison De Estados Unidos Todo el mundo A día de hoy Puede más o menos Intuir Cuál es la formación Morrison ¿Vale? Morrison es la formación Grande de Estados Unidos Del Jurásico Superior En ella tenemos Dinosaurios tan espectacular Y clásicos Como es Brachiosaurus Diplodocus Camarasaurus Y grandes terópodos Como el caso De Ceratosaurus Alosaurus Y Torbosaurus Pero también con ello Convivieron Pequeños terópodos Como es el caso Por ejemplo De Ornitorestes El Coelurus Y también tenemos Eh... Has dicho Dos bichos Que son lo mismo Probablemente No, y este probablemente Sea también lo mismo Es decir Tanicolagreus El Coelurus Y Ornitoreste Es un mismo bicho Seguramente Pero bueno Y tenemos a Tanicolagreus ¿Qué pasa con Tanicolagreus? ¿Cuál es su dato interesante? Bueno, en el caso Del Tanicolagreus Lo interesante Es que En un cierto momento Se ha clasificado Como tiranosauroide Junto con otros Bichos También del mismo tipo Como es por ejemplo Estoquesosaurus Que también es de Estados Unidos Y el caso Por ejemplo De Abiatirannis Que sería En la formación De Lourinha En Portugal Que sería básicamente El Morrison De Europa Por llamarlo De alguna forma Y bueno Es un pequeño Terópodo Que en un principio Estaba relacionado Con los Tiranosauroides Era supuestamente Clasificado como Tiranosauroides Aunque a día de hoy Todavía están debatiendo De qué se trata Terópodo Sabe qué es Pero bueno A este le vamos a aplicar Tinta Avellana En lugar de De la negra Y vais a ver Lo bonito que queda Y bueno ¿Me podéis Leyendo las preguntas Chicos? Te preguntan Si acá Aquí ha llegado El Bichosaurio de Mattel No ha llegado Ni el Shabbat Ni el Battledama Tenemos Freddy Que a lo mejor Llega el Battledama Y el Shabbat ¿Qué digas? Sí porque A ver chicos A España Las Shabbat Strike No ha tenido Una distribución Muy buena Pero sí que Está empezando A llegar De hecho En juguetos Te puedes encontrar Esas figuras Y para el compañero Alopecio de Jaén Estaba preguntando Antes Que es Liverpool ¿Vale? Liverpool compañero Es una cadena De tiendas Que existe En Latinoamérica Es del tipo Carrefour Como aquí en España Y digamos que Bueno Entre una de las tantas cadenas Pues Que traen figuras Pues está esa Liverpool Aquí que tampoco Tenemos muchas cadenas Así de supermercado No supermercado Supermercado Con juguetería Carrefour Y en algunos casos Eroski Al campo Al campo Y Eroski Para las navidades Eroski Está desapareciendo Para que luego Piensen que La situación Para que luego Piensen que La situación Que tenemos Aquí en España Es mejor Que en algunos sitios ¿Sabes? Eroski Está desapareciendo Básicamente Dicen que Al campo Tiene la blu Colosal Pero que Es muy cara A ver Son 90 centímetros De figura Y por ejemplo Y por ejemplo ¿60 para el bortomeno Que tiene? Es decir Yo de precio No la veo cara No la veo cara Porque estamos hablando Que es casi un metro De longitud Es más Creo que es más grande Que el Rex ¿Verdad? No Es más pequeña El Rex mide 110 Pero es más alta Que el Rex Sí Ya ves Yo lo he dicho La foto que yo he mandado Que está Tanto en el Discord Como en la pestaña De comunidad Como en la del Facebook Lo que pasa Que aquí la gente Pues no se mete en Facebook Y algunas veces La pestaña de comunidad La ignoran Esa foto la he tomado yo Es decir Esa foto no la he sacado yo De ningún sitio Esa foto es mía Del bicho Enfrente de mí Y yo tengo que decir Que no es caro El precio que tiene Ahora Que tú estés dispuesto A pagarlo Ah amigo Eso es otra cosa Pero un bicho 60 euros Con 90 centímetros De longitud Pues no Que luego te pones Por ejemplo A mirar las figuras Por ejemplo Pongamos el caso Transformers Y oye 60 pavos Te puede costar Tranquilamente Un clase líder Y es una figura De cuánto De 28 centímetros Como mucho Por eso os digo Que tampoco Es que sea caro Y no No he llegado a comprar La Blue Colosal Porque directamente No tengo ni el Red Colosal Por una sencilla razón Son demasiado Grandes Es decir Son figuras Que están bien Por supuesto Que están bien Pero es que para mí Me resultan grandes Entonces Te explico ¿Qué hago? ¿Dejo la casa para las figuras? ¿Me voy a dormir a la calle? Pues no No es el plan Como que no lo tengo en mente eso Entonces por esa razón Ya hay figuras Como por ejemplo El Indominus Rex Que ya me parecen grandes Que hablando de tamaños Os voy a hacer una cosita ¿Sabe lo que me encantaría ver? ¿De qué? Que esto Yo creo que nadie lo ha pensado Vosotros sois conscientes De que Megaconstrux Es de Mattel ¿No? ¿Os imagináis De Megaconstrux Jurassic World? Pues Lo dudo Por Lego Lo dudas por Lego Pero es que a mí me entiende Es decir Ya Lo sé Pero Te explico La licencia de la figura La tiene Mattel Mattel puede hacer Lo que quiera Es decir Lego va a decir Oye Es que las figuras mini Es que las figuras estas Son de Son de Mide Eso Dice ¿Y qué? Yo tengo la licencia Yo también tengo la licencia Es más No es la primera vez Que dos empresas Ofrecen un mismo producto A la vez Ahora os comento por qué Los juguetes de Toy Story Los actuales Los lleva dos empresas Una es Mattel Una es Mattel Y la otra es Vizac Vizac se ha encargado De hacer una serie De juguetes electrónicos De Toy Story Mientras que Mattel Se ha dedicado a hacer Lo que son prácticamente Las figuras de acción Y aquí pasa algo No ¿Por qué? Pues porque cada uno Hace su cosa Y al final las personas Terminan comprando lo que quieren Pero imaginaos Por ejemplo Los Rexes de Mattel En pequeñito Sabiendo el nivel De articulación Y de posibilidad Que tienen las figuras De Mega Construx Dime si eso No gusta A mí me encantaría Yo creo que estoy esperando Que saquen ya El Drogon Tío De Mega Construx Lo que pasa es que Quieres el Viserion También voy a tener Necesito el Viserion Pero hombre Primero Drogon Dice Miguel 68 Getoar Vi la imagen del Chantungo Me gustó Y se me hizo curioso Que estuviera un cocodrilo Prehistórico albino La verdad es que sí Que es bastante curiosa Esa imagen Es una de las imágenes Que he estado compartiendo En Facebook Ya que me gusta también Que la gente vea Un poquito de Palo Arte Y este caso Es por ejemplo Es de Sergei Krakowski Uno de los mejores Paloilustradores Que existe actualmente La verdad es que El número de paloilustradores Que son de Europa Del Este Es bestial Andrei Atumchim Sergei Krakowski Blan Konstantinov Es decir Es bestial Dice por ejemplo En los peces de Jaén Yo tengo figuras de Lego Y se paga la calidad Claro que sí No te digo que no Dice Geto Ahora has visto El juego de Planet Zoo Ese es un tema Que estábamos hablando antes Pero le voy a dar la palabra Tanto a mi compañero Montecarlo Como también al compañero Luis J.P.Fan Y quiero escuchar sus opiniones Antes de decir la mía Planet Zoo Otro juego que prometía mucho Otro juego Tycoon Que prometía mucho Y que luego Y que a lo largo de esa Ayo Mostrando a mí Ayo Peo 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 Y se caen en el par Y se caen en el piso Y ya está Se chocan y le da un infarto Uno de los dos Pero como en el arc Se mueren como los dinosaurios del arc Es que es eso Que sí Muy bonito Tóna construcción Tóna libertad Pero es que Azutei Kun Me dio eso hace Hace 16 años Wow, 16 o más años Hace 19 años ¿Entonces has visto cómo puedes mover los animales De sus jaulas a otras jaulas? No, no es que lo he visto Mucho porque la verdad Perdí el interés Tío, viene un señor Se le para el frente Y los animales se convierten en cajas pequeñitas Y mira, el tipo la recoge Y se lo lleva a la jaula a la otra jaula ¿Y qué es esto? ¿Y qué necesita? Preordenar a la edición deluxe Para tener todos los animales Que vale, que Azutei Kun tenía las expansiones Pero era eso, son expansiones Tú si quieres, puedes tener más animales Si quieres comprar una expansión Pero es que esta gente, para parte, los animales que vienen En base del juego, te están pidiendo Que te preordene la edición deluxe Pero es que con Yurás y Huerta Y miren, hicieron eso y dio coraje Porque te metieron en la edición deluxe Bicho, es como suco mismo Pero eran más que cinco dinosaurios Ni una skin A ver, yo ¿Y te cobraban? Sí, sí ¿Y te cobraban 50 pavos, 60 pavos? Pues sí Yo voy a ser sincero Yo voy a ser sincero Voy a ser sincero Lo que está haciendo Frontier no me gusta Es decir A mí me dicen lo siguiente No, es que el juego trata en plan de simulación de parque De construir un parque y tal Perdona Pero en un momento en que un juego Sea de zoológico Para mí los protagonistas son los animales Yo quiero ver los animales Comportándose como animales Y hay juegos antiguos Que me están dando eso Por lo tanto El juego nuevo Que vayan a sacar Se supone Se supone Que tiene que ser mejor No peor Es decir Jurassic World Evolution Lo comparas con Operación Genesis Y Operación Genesis Sigue siendo a día de hoy Mejor juego Los bichos en Operación Genesis Tú los veías y estaban vivos Es decir Los animales dormían Los animales tal Tú dices Bueno, es que ahora duermen Sí Pero porque lo implementaron luego Es decir Eso no estaba de base Los animales cuando se morían Se podrían Y se lo podían comer ¿Sabes? Es decir Si hicieron eso Hace bastantes años ¿Por qué no lo pueden hacer? Y ahora dicen No, es que es por presión de Universal Mentira Mentira Eso no es presión de Universal Ni nada Eso no lo han hecho Porque no le han dado la gana Porque Por esa misma regla de tres En planes zo Que no tienen Que no tienen Que coartarle nada Porque no dependen de nada Lo podrían hacer ¿No? ¿Pero lo han hecho? No, ¿verdad? Pues ahí tiene la respuesta Es un juego que me voy a comprar Es que para eso Es que para eso Es que para eso Me descargo Me descargo Zuta y Kun Que me lo puedo descargar perfectamente Me descargo Zuta y Kun Tengo Ya de por sí Más animales Que en Zuta y Kun Porque Zuta y Kun El normal Termino con Una cantidad De buenos animales Pero Vale, sí Pusieron las expansiones Pero esa era Si tú querías Tener más animales Más cosas Pero una cosa Que tiene este juego Que no sabemos Si va a tener Un plan de zoo Los mods Un chuta y Kun Puede hacer maravillas De construcciones Incluso Y meter animales Que Que vamos Yo es que Lo siento De verdad Si pensaban Que me iban a impresionar Con este juego La verdad Que impresionar Menos De hecho Lo que me han defraudado Y La verdad Que todo Lo que está sacando Frontier Que hay gente Que sean Astérrimos Defensores Vale Lo entiendo Perfectamente Igual que hay gente Que es astérrimos Defensora De Mattel Y todo lo demás Pero Cuando uno Tiene Unos años Ya Y ha visto Diferentes juegos Ha visto Diferentes cosas Y lo que quieren Es que los juegos Antiguos Pues los hagan Mejores No me vengáis A coger El juego Antiguo Y hacerlo Peor Es que Me lo estáis Haciendo Peor Que yo soy El primero Que dice Bueno Pues a ver Vamos a darle Una oportunidad Pero es que Cuando no hay Oportunidad Que dar Que haces Que haces Cuando no hay Oportunidad Que dar Porque por lo menos Con Jurassic World Evolution Pues bueno Han ido metiendo Cosas Pero si Yo reconozco Yo reconozco Que yo El Evolution No lo juego Porque me cansé Todo el que me conoce Sabe perfectamente Que yo me cansé De Evolution Estuve jugando Les estuve viendo tal Y hubo cositas Que no me gustaron Y cada vez me gustaba menos Me gustaba menos Y de hecho Actualmente Lo tengo hasta Desinstalado De la consola Que era donde yo jugaba Y ese tiempo En donde yo jugaba Con el Evolution Lo siento gente Pero no va a volver De la misma forma Que antes No va a volver Lo digo de ya ¿Por qué? Pues porque No me interesa No me interesa Jugar a un juego El cual No me entretiene De hecho De hecho Me pasé a PC Porque Aparte de que Aparte de que Al final Termine consiguiendo De PC Una historia Pues oye Ahí empecé Igual sí Pero yo Lo que era antes No Porque Lo digo así de claro Yo juego un juego Porque me gusta Porque me interesa Porque tal No voy a estar Jugando algo Que no Que no me interesa Vamos Creo que es lo que haría Cualquier persona Y en el caso Del Planet Zoo Me estoy dando cuenta De que se está Volviendo a repetir Lo del Evolution Entonces La cosa es ¿De quién es el problema? ¿De la gente Que le mete presión? ¿O de ellos mismos Que no hacen las cosas? Yo creo que es De ellos mismos Que no hacen las cosas Es decir No sé qué opinaréis Vosotros Tanto a Se lo digo Tanto al compañero Montecarlo Como al compañero Luis J.P. Fan Pero esa es mi opinión Al respecto Decid vuestra opinión Es decir Me viene gente Diciendo No Es que es presiones Por Universal Esto es lo otro Presiones por Universal Pero si están haciendo Si están haciendo Exactamente lo mismo Un juego de construcción De parques Muy bonito Vale Pero es que Los otros juegos Con el tema De los mods Con el tema De las cosas Que le meten Pues oye Como que Como que ese hueco Ese hueco Lo rellena Y lo rellena De una forma Brutal Entonces ¿Realmente hace falta Algunos juegos? Pues no sé qué decir Si eres muy seguidor Muy fe Tienes muchísimas ganas De ese tipo de juegos Pues oye Bien Pero yo lo digo Jurassic World Evolution Cuando salió en su momento Era un juego incompleto Era un juego incompleto No salió bien Salió con prisa Han ido metiendo mejoras Es decir El tema de la roca Y el tema de los cambios De textura del terreno Oye Eso está brutal Eso está brutal Es decir Yo he visto a Carlos jugar Es decir Carlos más de una vez Me ha puesto la pantalla compartida Y Y lo he estado viendo Y digo Oye Mola Mola ver el terreno cambiado Como ponen las cosas Como ponen tal Y todo eso Ahora Me parece por ejemplo Que para el tema de los DLC Que meten De los bichos Los precios que ponen Sinceramente Lo siento mucho Es un robo No Ahí discrepo Un DLC de 15 pavos Me parece un poquito robo Cuando la mitad de los bichos Debería de haber estado metido En el juego base Ahí discrepo un poquito Que a lo mejor Si se pasa un poco Con el precio Si Pero En algunos casos Me parece un robo Es decir Lo sé Lo decir Por ejemplo Lo de los bichos El pack de Bichos europeos El pack del carnívoro Y tal A mí me parece Un poquito robo Eso sí Porque estás pagando Por unos cantos bichos Cuando los bichos Perfectamente Como el Nasuto Los puedes meter a ti Pero Tanto el de Doctor Who Como el de El santuario Y el clan Te digo yo No son robo Porque te está metiendo Al juego Historia Te está metiendo Al juego Historia Nuevo mapa Nueva mecánica Le está metiendo Un montón de cosas Que si Algunas deberían estar Implantadas En el principio Pero Como se hacen los juegos Hoy en día Que tú dices Bueno Y tú dices Bueno Y el Evolution Va con Micro Con transacciones En cierto sentido Con los DLC Que le meten Sí Un poquito Sí Lo bueno Es que ya Cada vez Están aumentando Más La calidad De las cosas Porque El último pack Así que tuvimos Fue el de Parte de dinosaurio No DLC Fue el de los carnívoros Y las tres criaturas Son su propia cosa Porque el primero Que metieron De dinosaurio Fercratácico El carcadrontosauro Era un copypatch Del giganoto Y el trenotu Un copypatch Del brachiosaurio Y del mamenquisaurio Y el iguanodón Pues Te tenía que comprar Se le sale Por el iguanodón Ya pero es que Esa es la cosa El iguanodón Era un bicho Que debería haber estado Desde el principio Lo metieron Desde el principio No Mal hecho Me lo metieron En un DLC Por el cual Tengo que pagar Contenido más Y cuando te pones A pensar Lo que te sale El juego base Más todos los DLC Que están sacando Es en plan Por favor Es decir Por favor Dejar ya de ¿Sabes? No, si ya Por eso te digo Que estelita Por ejemplo En el paquete Que me quieran hacer pagar Por un solo dinosaurio Ahí ya tenemos problemas Pero por ejemplo Jurassic World Revolution Lo que era cuando empezó A lo que es ahora Son dos juegos Básicamente distintos Carlos por ejemplo No ha dejado de jugar Yo sí Es que lo digo Así de claro Lo vuelvo a repetir Gente Sin ningún problema Es que yo me aburrí Del juego Me aburrí Me aburrí Porque es que era Continuamente lo mismo No había ningún cambio No había nada nuevo Absolutamente todo repetido Absolutamente todo igual Y era en plan de A ver Por cierto Fijaos Cómo queda solamente Con las aplicaciones de tintas ¿Qué os parece? Que os recuerdo Aunque estemos hechas letas Esto es un directo de pintura Todo bien Por ejemplo Alberto Saurio Opina que el otro disco Debería haber estado así Yo para mí Todos los dinosaurios De la operación Genesis Deberían haber estado De primera Y el que Nicola Greus Tiene que quedar como este El Alberto Saurio De Jurassic World Evolution Yo diría Que es el dinosaurio Más científicamente correcto En la franquilla No, 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 no Te estaba olvidando de sucomimos Y de pentaceratos ¿Socomimos y pentaceratos también? Ah, muchísimo más mejor que el Que Alberto Saurio En apuratismo En precisión científica Sí, por favor Si hay una palabra en nuestro idioma Que sirva Vamos a decirla ¿Sabes? Es decir Y a mí me hacía gracia Y a mí me hacía gracia Porque yo cuando lo vi Por primera vez Digo yo Este bicho Me resulta demasiado Demasiado precisamente Científico para Jurassic Park Y es que es lo que pasa Porque hay mucho contraste Con los dinosaurios Que salen en las películas Con los que Han metido frontear Porque los que han metido frontear La mayoría Están bien Científicamente hablando Están bien No son muy separados No, yo a los estegosauridos No le veo muchos fallos Sinceramente Las únicas decisiones Son los dinosaurios pequeños Luego ves Los dinosaurios de las películas El terreno El terreno Escuela El terreno El terreno El terreno Pero ya se nota Su influencia De la película Porque todos los cerratos De evolución Son muy bonitos Pero si no cerratos Y el terreno A mí se me hacen Los más flojos ¿Por qué? Porque han salido De las películas El anquilosaurio Me parece El anquilosaurio Más feo del juego ¿Por qué? Porque ha salido De la película Resumiendo Lo de la película Caca No, porque luego Hay excepciones Pues luego tiene Los atrosaurios El parasaurolofu Es de los atrosaurios Más bonito del juego Pero porque es el parasaurolofu De Jurassic Park Del mundo perdido En el montosauro Veamos lo de las imágenes De la web Cogieron ese montosauro Y en otro de los bichos Más precisamente Científicos del juego Con la cresta Porque tiene la cresta Tiene esa coloración Tiene esa forma Es decir Los bichos del evolution No se pueden decir Que sean bichos malos No se puede decir Que entre medidas Que el sinocerato Que el sinocerato Que esa gente Si que son Los de la película Si son el espinosaurio Si son Que es un juego De Jurassic Park De Jurassic Park Yo vuelvo a repetir lo mismo Tú quieres un buen juego De zoológico De dinosaurios y tal Espérate a Prehistoric Kingdom Espérate a Prehistoric Kingdom Espérate a Prehistoric Kingdom Vale Y compañeros Cambiando de tema ya Dice aquí Josh33 ¿Qué opina De las próximas figuras De animales De las próximas figuras De animales Cenozoicos De Namu Yo no No sé De la existencia Yo tampoco De Namu Namu que yo sepa Lo último que ha anunciado Ha sido El alosauro Que el alosauro Es el alca O déjame cuenta Que tiene el mandí verticular Eso me gusta Namu tiene Namu le mete a todo La mandíbula articulada Creo que los rastores Lo que no va a llevar La mandíbula articulada Pero mi rastor Me da igual Seratopsido Se le mueve la cabeza Está en un bollo En la cabeza Creo A mi me encanta Porque Namu Está sacando de todo A menos Rex Ahora porque Las empresas Lo primero que hacen De ir así Para siempre Es el tiranosaurio El estreno de WDRAGON El estreno de WDRAGON Fue con el tiranosaurio Yo estoy esperando De Namu El espinosaurio Yo he visto el Verserker en persona Y después de ver Verserker en persona Posiblemente El espinosaurio De Namu Me vaya a traer más Que el de WDRAGON A ver Las cosas como son A ver Las cosas como son El compañero Montecarlos No era muy amigo De esa figura Pero cuando le vio En persona Le hizo un zas En toda la boca Vale Fue un problema Me han hecho ya Eso a lo largo del tiempo Y si Y sinceramente Si quieres tener Una buena figura De Indominus Rex Esa es la figura Que tienes que tener Las cosas Lo si quieres Tener Un Indominus Rex Así Si quieres tener Una buena figura En plan tipo De tipo papo Porque es un tipo papo Salvo que la calidad Es mejor Tipo Reborn De mamas Y tipo Reborn De hecho te voy a decir Una cosa El plástico es mejor Que el de Reborn A mí no Y ahora te voy a decir Por qué Y voy a decirte Por qué La figura Por ejemplo De Del Rex De Reborn La Killer Queen Figura que me encanta Tiene problemas De estabilidad El Indominus Rex De Nomu No tiene Problema de estabilidad Y la Pero se puede apoyar Con una mano Pero ahora viene Pero es que ahora viene La cuestión Claro Pero es que ahora viene La cuestión Que yo el Indominus Rex Lo puedo poner Tranquilamente Sin apoyarse en la mano Y se queda Y no se dobla A mí por ejemplo El Carnotauru de Namu No me gusta Porque es del tamaño De la Killer Queen Un Carnotauru tan grande La verdad que no me atrae Ya pero bueno Es el Carnotauru de Fallen Kingdom Y en Fallen Kingdom Está todo enorme Para mí la verdad Lo que me echa Para detrás de él Es eso Su tamaño Es de grande como el Arrosaurio Pero el Arrosaurio Mira la base que me trae Yo el Carnot por lo menos A mí me gusta Me gusta mucho A mí no me atrae tanto No porque Antes me gustaba Te vi en 3N Pero cuando he visto el tamaño Digo no No me gusta tan grande Tengo algunos animales Que te le tienen Fichado el tamaño Y por ejemplo El Canotauru No es tan grande Lo veo como que A cada 1.35 Se sale Pues Diego Rex Que antes era Rex y Games Ya lo he comentado antes Sobre el 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 Nasuto Cerato Bastante bien Dice Dino Gamer Que adquirió Adquirió El Indominus Red De Namu Y la verdad Y la verdad que Para todas aquellas personas Que lo tengamos Hay que decir Que la figura Está bastante bien Es muy buena figura Y estás pagando De luego la calidad Así que yo por lo menos Ya sé la calidad Que tiene PNCO Y sé la calidad Que tiene WDragon WDragon no la sé Pero si será De Nomo O mejor dicho Namu Porque todo el mundo Dice Nomo Pero es Namo Con A Yo diría que El Ankylosaurium Técnicamente Es el más grande De su familia Pero no es que sea Un dinosaurio muy grande Un Ankylosaurium Se especula Que los más grandes Son de 8 metros ¿No? 9 metros 8 o 9 metros Y estamos hablando Que es el más grande De su familia Además siempre pasa lo mismo Que el más grande Que el más grande Da el nombre a la familia Yo no sé Cómo se le haga pañar Sí Pero el Tegosaurus El primer de Tegosaurus Que se descubrió WDragon Centrurum Sí Y el epilcomo Tegosaurus Era más grande Y si hizo más famoso Pues Tegosaurus ¿Veis gente? Siempre voy a aprender algo Lo que no puedes decir Es que los Tegosaurus No puedo ser El más grande Pues le pongo el nombre Porque se están cambiando Cada dos por tres Pues sí Porque ahora mismo Serían Patagonal Patagonal Titanosaurus Sí Y hace a lo mejor Tres años Serían Tres Natosauridos Pues Y si no Y si vas un poquito más atrás Serían Argentinosauridos Lo peor de todo Es que no le falta razón ¿Sabes? Se coge siempre El bicho base Y lo que dijo antes Luis Que lo que falla También Tiene solo Los bichos pequeños Le falta Dinosaurios pequeños Y sobre todo Herbívoros pequeños Porque los herbívoros pequeños Que tiene son Los paquidefalosauridos Y los hornitos mímidos Y gallimimus Yo no lo consideraría Ni a paquidefalosauridos Dinosaurios pequeños Un gallimimus real Tiene seis metros de largo Es decir Y un paquidefalosaurio Y un paquidefalosaurio También tiene más o menos Unos cuatro metros de largo ¿No? Si Es decir Pequeño Pequeño Poco El único dinosaurio Que debería ser considerado Pequeño Sería el Dracorex ¿El Dracorex? ¿Y el Arca del Nito Mimo? ¿Pokemon juvenil? Pero no existe Es que eso Es que Dracorex Y Chigimolo No existe Bueno Chigimolo ahora Supuestamente Es otra especie De paquidefalosaurio Separada Porque El Chigimolo Es más El paquidefalosaurio Es más antiguo Que el Chigimolo El Chigimolo Es ahora otra especie De paquidefalosaurio El todo es marea La perdí Es decir Sí, sí Pero lo que está claro Es que Dracorex Es una versión juvenil Del paquidefalosaurio Pues nada Harry Potter está triste Dime Pues esto es eso Quiero preguntarte algo Dime Que si podemos hablar De Dino Riders Eh, sí Sí, claro Porque me ha estado viendo La serie Y me gustaría saber Que a ustedes Le gustaría ver Si Mattel decidiera Traer de vuelta A los Dino Riders Pues a mí Lo que me gustaría ver Serían los clásicos Es decir Las figuras Las figuras clásicas No como tal ¿Sabes? Pero sí en plan Por ejemplo El Tiranosaurus El Triceratops Los clásicos Y ya luego Si quieren Pues que con otras líneas Pues metan Los bichos más Bichos más raros No, que en esa serie Tampoco hubiese Mucho bichos raros En plan Bueno Bueno Tú sabes Es decir Saurolopu Placeria Manocronio Sauropelta Sauropelta Eh No, era En Montonia Eso En Montonia En Montonia Digo Estaba el Estrutio Mimus Estrutio Mimus Es que Estrutio Mimus De todo lo que cabe Pero te comento En su momento Eran las primeras Que sacaban De esos bichos No existían Figuras de esos bichos En el mercado Ahora tenés Estrutio Mimus De vuelta ¿El único? Pues sí Y deja mucho Y deja un poco Que deseas Yo no sé por qué Papo no saca Un Calimimus Tío Una Juana Tío Por favor Un Calimimus Del estilo Jurassic Park Tiene que sacar Papo Tío Y si no Rebord O que Namu Saca un Galimimus Yo diría mejor Que Rebord Saca ese Rebord Rebord te mete ahí Te mete el cuello Articulado Las brazas Que se mueven La cola Que pueden traerte Una base Y que luego Te saque otros Tres Galimimus Que conecten Con esa base Cosas así Luego te saque Que puedan estar Con la Killer Queen Que luego puedan reunirse A la base De los Dilos Para huir De la Killer Queen Cosas así Hijo de puta Carlos Es que esa figura Todavía no existe No, no Es que él es mismo Él mismo ¿Sabes? Él mismo se crea Él mismo se crea Sus cosas Él mismo Bueno, yo tengo ya La Killer Queen Y a los Dilos Con su base Es decir Yo ya estoy preparado Darme 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 Sí Pero no tiene Alcentrosaurus Con el Dastletosaurio Que se calle Pero yo quería decir A que ustedes Se imaginan Un Spinosaurio Dino Rider Y también Sería esperando Que se mostrase El Spinos De Rebol Para ver como es Porque si Me gusta más que el de Nao A lo mejor No me compro de Nao Me compro de Rebol Pues un Spinos Un Spinos De Dino Rider Pues tiene que estar gracioso Comparando a los Dinosaurios De Dino Rider Que son todas Unas máquinas De destrucción Masiva Pero lo tendrían Que poner en plan Como si fuese Un Megalosaurio Efectivamente Con el morro corto La vena En plan Círculo Preguntan ¿Con quién está enojado? Pues está enojado Con él mismo Porque se está imaginando Cosas que le gustaría Y el problema Es que lo que imagina Probablemente lo hagan Y el de Hinoqueiro Es que ni Ni Safari Ni Colecta Ni Pa Ni Nadie se que es Hinoqueiro Tío ¿Qué pasa con el hornito? Mi Mido El único hornito Mi Mido Que viene en el mercado El puto de Hinoqueiro Y el de Hinoqueiro Tú sabes Y el de Hinoqueiro Tiene toda su historia detrás Por si tú te interesas Pillar el de Safari Lleva un día agresivo Dice que todas Y los demás ¿Crees que existan Dinosauros y criaturas Prehistóricas albinas? Yo creo que sí Pues sí Si pasa de hoy en día Porque no lo ha pasado Hace millones de años Es decir Hay albinismo Hay albinismo en pájaros ¿Verdad? Hay albinismo en reptiles ¿Verdad? Pues ya lo tienes Es decir En esa época Te tocas albino Yo creo que hasta tu papi madre Te mata ¿Sabes? Mira lo que dice Un espino de dinoraide Con propulsores Así vuela Sí No ¿Tú sabes como yo me lo imagino? Me imagino que la vela La tiene como una sierra Capaz Mire, para una sierra Por encima Lo va a tener Como Lo tendría como Como el dimetrodon Con armadura Con plan Los laterales Para que disparen El animal Si te digo Que el animal Que más me gustó De dinoraide Era el dimetrodon ¿El que más se parece a Kenneth? Bueno ¿El de Kenneth Se parece al de dinoraide? No Era por la idea Que le habían metido Que era que la gente Se cubría con la vela Que yo lo digo Es decir La vela no se vería A través de eso ¿Verdad? Ah sí Ahí te ven de todas formas Y luego Es decir Y el bicho Pobrecito mío Tiene que llevar Un armatoche En la vela Te explico Es un juguete De plástico ¿Vale? Es decir El bicho Necesita Termorregularse Con la vela Es decir Le está jodiendo Su Carlos 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 Que es un juguete De plástico Y aparte tío Aparte tío Intenta decir Menos tacos ¿Sabes que lo más gracioso Es el cuento de la serie? ¿Qué? Que hay una parte Que cuando salen los dimetro Los llaman estegosaurio Ah sí Ah sí Mira que estegosaurio Y los monoclonios Ellos van de todas formas A los tiracos Y a todos los bichos ¿Al terreno? Me equivoco El paquís El afosaurio Que lo llamaban Pase el afosaurio Bueno que En el En el De hecho En Jurassic Park Lo llamaban El montosauro Cornitorrinco Y en En Jurassic Park Llamaban El postosucu Sarcosucu Eh Te comento Es saurosucu Te comento ¿Cómo lo llamaban? Sarcosucu Es que directamente Ni es un postosucu Es un saurosucu ¿Es un saurosucu? Sí A ver Es un saurosucu Claro A ver A ver ¿Dónde comento? En los comentarios Lo decían que era Sarcosucu La gente se estaba quejando Diciendo que era Sarcosucu La luna Vale Estamos hablando De Sudamérica Postosucu Es de Norteamérica Vale Es decir No No puede ser No puede ser Un postosucu Bueno pregunta ¿Por qué tanto Tiene un concreto En España Además Además Del espino Y el urano Y el suco En África Y el luxaraya En Sudamérica Perdón Espinosauru Y el pensi Por Porque estamos Hablando Que es el Cretácico Inferior Y hace Bastante calor Y los Bichos Casi todos Los que se encuentran Son en zonas Que hay Bastante calorcito Por cierto Suco No tiene vela No No tiene vela A ver Tiene una pseudo Vela Es decir Tiene unas espinas Muy altas Pero no llega A ser una vela Como de Espinosaurus Eso mismo Ni siquiera Como el nuevo Este Doctor ¿Por qué El ruido De Leguiana No está Antes Bueno Me recuerda De King Idola Bueno El de King Idola Nuevo Te debería Recordar Al de Leguiana Si Porque el juego Salió antes ¿Qué? No si De King Idola Le queda muy bien Desarruido Para no hacer El Bidi 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 Hombre Mejor que Bidi 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 Pues si Por eso Te explico Es decir Eres un bicho Grande Tienes que dar Miedo Un Bidi 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 No Es si Que le dieron Los sonidos En el anime Le dieron Los sonidos De Gidor Pero estamos Hablando De Pokemon Sabes Eso ya Pobre Y a Kaioken Le dieron Los de Mothra Por favor Cada vez que Escucho Los de Mothra Me estoy Acordando De Tío Momentos Como este Dicen Que si Conozco El Era Of Terror De Roblox Si Si Que Lo Conozco Jugué Una Vez Jugué Una Vez Como Un Yuta Ya no Jugué Más No No jugué Más ¿Por qué? Porque vamos a ver Si me encuentro con un pequeño herbívoro Que no me acuerdo que bicho era Pues oye Como que quiero comer ¿Sabes? Y el problema aquí es que yo Mientras yo quería comer Había un tricerato Montando guardia encima del cadáver ¿Sabes? Al final ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar Morí por culpa del tricerato Y no pude comer Digo ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que pasar? Digo Si Pues ya no juego más Es si Tío Pero es que ahora en esos simulacitores peor Ahí el mayor depredador de la zona Es un shantungo saurio El aaron trai Aaron un shantungo saurio Y el trai también cuando se le escama El trai se levanta diciendo Hoy me apetece El trai se levanta diciendo Hoy me apetece carne No porque el trai la nerfea Como yo le digo a Carlos muchas veces Carlos full lore tío Full lore No No Sí Sí El mayor depredado de Hellcreek Es el tricerato ¿Qué no? Eso es verdad Carlos Mira la foto que te voy a mandar Mira a mí que ha apuntado Que empieza a pasarte fotos de sopas de perro No No miras ¿Cómo va quedando gente? Tío ¿Eso qué? Esto es un técnico lo creo Esos son triceratos Dice Os comento sobre un buzle Dice Josh33 Os comento sobre un buzle rarísimo Que me encontré Claro compañero Dispara Comenta El coeluru Es muy bonito ¿Qué te va? Sí ¿No? Igual que el de afleto Precioso Que me dice que me diga Tano Tu coeluru está tan bonito Como mi ornitoletsen Sí ¿No? Sí Igual Hay un poco de coeluru En el tanico lagreo Y hay un poco de ornitoletsen En el tanico lagreo Y hay un poco de ornitoletsen En el coeluru Dice Podría decirle a Kalos Ahora eres Kalos Soy la región de Kalos Que hay un gallimimus El Monte Carlo Que está en la región de Kalos Bueno Que hay un gallimimus Que me estudia muy caro Hermoso Y está otro de El Salvat Este último no lo vale El gallimimus de Salvat Es una copia del de Batast Perdona gente Me estaban llamando El teléfono CM Studio No me parece que es eso Sí pero te explico Es decir Esas son de las figuras Que valen 200 300 pavos Esas no son figuras A ver Que son gallimimus Sí Son gallimimus Pero Joder la virgen No acabo de ver Estos modelos Son Tienen más tiempo Son todos preciosos Que pena Que valen Valen todo lo mismo Que mi casa Es que Esa es mi Que buenas las colecciones Tiene de Salvat Antes de los dinosaurios Ahora todos los dinosaurios Que sacan son caricaturas Vamos a ver Yo es que de verdad Yo es que no soy tanto de escultura Escultura es muy cara Le pasa algo Y ahora yo te puedes poner a llorar ¿Por qué lo has dicho Me recuerda Algunos a los de Cardi Pues porque algunos Son del mismo momento El espinosaurio Y el de Cardi Y vamos Carlos Los puedes pasar Que para verlo Que no tengo los discos En el PC Así va quedando Gente Faltaría pintarle Los ojitos Y algunos detallitos Que pena Que el pobre Que el pobre muriera Que es diferente Ahora vamos a aplicarle Unas pinturitas A este buen hombre De aquí Dinos que Que podrían ser La misma especie Oxalaya y Espinosaurus Ya lo son Oxalaya y Espinosaurus Quilombensi Sukumimo y Variani Se especuló una vez Que Variani Era Sukumimo Un juvenil Concavenator Y Carcar Concavenator Es un carcarodontosaurio No Concavenator Es un carcarodontosaurio Y que se sepa Carcarodontosaurio No tiene joroba Así que no Y que se sepa La carcarodontosaurio No tiene joroba Así que no Es que el concavenator Es el abuelo De las abuelas De las abuelas Del carcarodontosaurio Bueno Luego tenemos Black Espina Y Galimimus Es un pollo Ahí no he visto La diferencia Bueno Más que un pollo Y un avestru Bueno Para avestru Tenemos trutio mimo Tu viste la figura De Dinahora Y es que Eso es lo que parece Un avestru Te voy a decir una cosa Es la primera Te voy a decir una cosa Es de las primeras Representaciones De un dinosaurio Con plumas Sí Los dinosaurios Tiene plumas Bueno Luego verán El dinónico Es de DinoRai Y dije tú Vale Se notan los años Los dinónicos Yo los vi Yo pensé Que eran A los dinosaurios A ver Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa No le falta razón No le falta razón No le falta razón Pero Si no Si no Si no Tiranosaurio Para mí Es dinamos A ver Si como pongan Un cavenator Que hable Que espinas Yo no voy a volver A llamar Tiranosaurio 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 Venga La mierda La joroba De el bicho Solo de la producción De los misiles Te digo yo Que se le quema La joroba Pues sí Bueno Luego vi No fue un dinosaurio Como el estego Y el kentro Guau Yo tenía el kentro De DinoRai Del hermano Tío Y yo Ese bicho No sé Como aguanta Lo que tiene En la espalda No Luego Es al brontosaurio Que el brontosaurio Es prácticamente El titanosaurio De Ark El brontosaurio Es una máquina Del tiempo Su espalda Es una máquina Del tiempo Tío En un capítulo Lo usan Como máquina Del tiempo Para llegar A la tierra De los bichos helados Que a veces Se llevan A un neandertal De la tierra De la edad de hielo Se llevan A un neandertal Hacia más del pasado Y si se están cargando De la línea temporal De una forma Pero Pero se la están cargando Pero brutal Vamos Yo veía ese capítulo Y digo yo Pero esto Tiene consecuencias En el espacio-tiempo No sé Guadar En este tiro A rares Es decir Se llevaron Mamuts Entre los dones En milodones Neganterios Al colos dinosaurios Y además Se llevan Se llevan A un chapa Que tiene su familia Y toda la tienen En el futuro Y ellos se lo llevan Al pasado Venga A cargarse En el espacio-tiempo No, ¿Sabes qué es lo gracioso? Que más o menos Confirman que el bebé De charito Sigue que cae Sí, es en plan Porque claro A ver Viajan al futuro Y en el futuro Ven nieve Y dice ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Tú dónde crees que están compañeros? ¿Dónde crees que han ido los dinosaurios? Yo no sé cómo ¿Por qué rinosaurios Que se llaman En ese capítulo No se muere, ¿sabes? Bueno Y cambiando Cambiando de tema También, ¿vale? Estábamos antes Justamente hablando De las cosillas Que aparte de juguete Que también hemos estado viendo De Bueno, pues Básicamente De Mattel De Dino Rival De Jurassic World Tal Pues bueno Voy a hablar también De un temita Que yo sé que a tanta gente No le gusta, ¿vale? Pero Os lo voy a decir sincero Yo los colecciono Forman parte del canal también Y son las figuras De Transformers More than meets the eye More than meets the eye Me la leo de la mente, tío Efectivamente Lo que es No me la leo de la mente Es chatarra, tú, buena Entonces A ver Comento la situación Sé que hay mucha gente Que siempre están aquí Por el tema de Mattel El tema del Evolution Y mucha gente Preguntando por lo mismo Pero lo voy a decir Así de claro, chicos A mí hay veces Que tantas preguntas De ese mismo tipo Me cansa Me cansa Porque Por una sencilla razón Yo intento traer variedad Al canal Parece ser que la gente No aprecia Muchas veces La variedad del canal Pues yo lo siento mucho Pero Aunque pidáis un contenido Si yo creo que ese contenido Es monótono Pues no va a estar Habrá gente Habrá gente que le guste Habrá otra gente Que no le guste Pero yo lo siento Si el contenido Es monótono No va a estar En el canal Pues esto Ya que estamos hablando De Transformer Di Viste Viste lo que va a venir Con el Unicron ¿Verdad? El mini Galvatron Bueno Si no Si que sale Unicron Bueno Si es que sale Pero Tienen una idea De ponerle un Galvatron Para que se lo trague Si Ya ves Además que el Galvatron Me hace gracia Porque es el de Es el de Titan Returns Lo que me hace gracia Es que están haciendo BOR Entonces eso Yo sé que hay gente Por ejemplo Que es que eso Es decir Mira ve por ejemplo Saludito RR Y hay gente que si Por ejemplo Que apoya el tema De De otras cosas De otras figuras Y tal A mi por ejemplo Me parece muy triste Que la figura De la Killer Queen Pues tenga menos visualizaciones Que por ejemplo Que el Draco Red De Dino Rival Es decir Gente A ver Yo sé que cada uno Si Es como decir Yo te ofrezco Una hamburguesa De calidad De calidad Suprema ¿Sabes? De calidad Suprema Super buena Super rica Tal y todo esto Preparada De X forma ¿Vale? Y tú te compras Y tú te compras Dice RR Que le diste hambre Normal Normal Yo como digo Es decir La carne Aquí en el Mazona Carne de rata De De la cocina Y si no Te vas a un kebab Y te estás comiendo Al repartidor Que se ha puesto malo Sabéis Pero es que es eso Es decir Hay cositas Que Dan un poquito De lástima En el sentido De vamos a ver Te estoy trayendo Una figura De una calidad Increíble Por ejemplo Y voy a decir El caso Ahora Ha vuelto Sivas Me parece Genial Que esté otra vez Que haya vuelto Que su público Lo vea Me parece Genial Pero me parece La verdad Desde mi punto de vista Que Solamente Se le vaya Solamente La gente Este viendo Otra vez Sus vídeos Porque ha traído Al bracio de Mattel ¿Sabes? Es decir A ver Son personas Que pueden aportar Mucho más Que pueden aportar Mucho más Que os pueden mostrar Más cosas Y sin embargo Solamente piden lo mismo Mattel 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 ¿Qué va a pasar Gente Cuando Mattel Ya no saque figuras? ¿Nos vais a seguir viendo? Porque yo tengo mi duda De que vosotros Me seguís viendo Aunque yo os traiga Figuras que ya Ni existan siquiera Porque solamente La gente Pide lo mismo Entonces De verdad Os lo digo Hace un esfuerzo Por lo menos Por apreciar A otras cosas Porque hay gente Que se van a quedar Fuera Por cierto José Manuel Redondo Gracias Entonces Os lo digo Es un poquito Triste Es un poquito Triste Que no tengáis Que no haya Un aprecio Por otras cosas Es como la gente Que me decía Dice Trae la review De Kler Con la girofera A ver compañeros Yo no compro Para traer reviews Yo compro Y traigo Lo que a mí me gusta Y creo que está bien Yo no voy a traerla A creer con la girofera ¿Por qué? Pues porque no me gusta Es decir No creo que esa figura Valga lo que vale Sinceramente Lo siento mucho Gracias 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 José Manuel Redondo Gracias Juan Carzabro Sé que mucha de la gente Está aquí ya Por el contenido variado Que hay Eso lo sé yo Perfectamente Pero hay otra gente Que solamente Quieren Matel Es como por ejemplo Uno de los comentarios Que eliminé En una de las ocasiones De un vídeo Y es Una persona Hablándome Sobre Sobre Dino Rivals En el vídeo De la Killer De la Killer Queen De Reborn Es decir Ni siquiera Ni siquiera Comentó Que le parecía La Killer Queen Directamente Fue a decirme Que había visto De Jurassic De Que había visto De Dino Rival Esto en tal sitio Que lo ponían A la venta En tal lado Y tal Y es en plan Vamos a ver ¿Cómo lo digo? Tengo unos amigos Los cuales me han hecho Un pedazo de regalo Que es la figura De la Killer Queen En lugar de decir Cualquier cosa Dice eso Pues yo lo digo sinceramente Para mí Es una falta De educación Muy grave No opinar Ni siquiera Sobre la figura Que te estoy mostrando Simplemente Me estás diciendo Que quiere Que has visto Esto en tal lado Por lo tanto La figura Que te estoy mostrando No te importa nada Y ese tipo de cosas Yo no la aguanto ¿Por qué? Por dos razones Primero No está nada relacionado Con el vídeo En segundo lugar Mis amigos aquí presentes Han estado ahorrando Su dinero Han estado ahorrando Su dinero Se han estado privando De comprarse cosas Por el simple hecho De hacerme un regalo Y en lugar de encontrarme Gente diciendo Oh que bien O la gratitud Que han mostrado Estos amigos míos Hacia mí Directamente Me encuentro Diciéndome He visto la figura De Dino Rival En tal sitio Pues yo con ese tipo De comentarios Los borro Igual que todos Los comentarios De primero Comentario Y todo eso Los borro también Es decir Si alguien Ha escrito Alguna vez De los aquí presentes Comentarios del tipo Primer comentario Que sepáis Que esos comentarios Están eliminados Es decir Ni los leo Habrá gente Que no le guste Habrá gente Que dirá Es que yo En otros canales Vale Me parece muy bonito Tú En otros canales Pero en el mío Porque sinceramente Me parece Una falta de respeto Tanto para mí Como para otras personas Y al canal Así de claro ¿Crees que a mí está Un mundo abierto En la isla Que vamos a tener Más espacio En la isla Y lo digo Y lo digo a gente No esperen Almosasaurio Eso no va a llegar No esperen Porque Porque En 2021 Ya han dicho Fronter Que van a sacar Un nuevo Jurassic World Evolution ¿Qué va a ser? Jurassic World Evolution Pero con otras O con más cosas Pero yo pregunto Ahora yo pregunto Lo siguiente ¿Realmente merece La pena Seguir comprando Cosas del Evolution Sabiendo que En poco tiempo Van a sacar Un juego nuevo? Ya Yo no voy a Contrar más nada Yo sí Yo sí Porque el juego Lo voy a aprovechar Al máximo Ya, ya Pero es que Yo Es decir Es una cosa Que yo me pregunto ¿Realmente merece La pena? Pues no Lo que no merece La pena Es que te sacan Un segundo juego En tan pocos años Hombre Si es que En el primero No han hecho Las cosas bien Sácale Algo Algo Al segundo Para que Estén Bien No el primero No que el segundo Sea El primero Pero con algo nuevo No El segundo Lo que tú sabes Lo que me imagino El segundo Se va a llamar Jurassic World Evolution Deluxe Como hicieron Como el Mario Car 8 No Los marinos Los dinosaurios Es una cosa Que llevamos pidiendo Desde el día uno Del juego Y es que No los van a meter Es que Si te pides El juego No tiene sitio Olvidado Gente De Evolution Que vayan a meter Más contenido Olvidados De ese aspecto Es decir Contenido Bueno A ver Como lo digo Contenido De Dinosaurios Nuevos Puede Contenido De En plan De Meter Marinos Y voladores Eso Olvidado Se estuvo Supuestamente En el DLC Que viene Estas navidades Que es el DLC Basado en 1993 Y en 1997 Es decir Me refiero A la primera película A la segunda película Se habló De una pajarera Se está En el código Fuente Y se estuvo Hablando Se pasó Por Reddit Que estaba Confirmado Una pajarera Y lo que ahí Te puede dar Entendéis Que tú Por lo mejor Puedes hacer Con el Jurassic World The Game Meterte ahí Ahí te hará Tus pterosaurios Pero que no es lo mismo Tío Que tú construirle El recinto Al pterosaurio Efectivamente Personalmente Yo creo que Meterán Más que tres especies Por si Te meterán Tranodon Tú no te crees Porque Jurassic World Evolutivo La verdad A mí me sorprendió Con la cantidad De especies Algunas sobrantes Algunas sobrantes Como la mayoría De los pterosaurios Pero A ver Que metan Algunos Como A ver De los tres Que si hacen La pajarera De los tres Que son Obvios Que van a meter Son El teranodón El teranodón El teranodón No El ceradactilus Te digo yo Que no Te digo yo Que no Te digo yo Que no Porque El teranodón El teranodón El bicho Es canónico Es canónico Si es canónico Es canónico Del libro Pero que pasa Que A ver Es un bicho Menos impresionante Que un Quezascualu Otra cosa También Que peca El teranodón Sería mejor Sería mejor Sería mejor Sería mejor Meter al Ceranodón De mi punto De vista Si Porque Es un bicho Más pequeño Se puede Tener mejor Un quezascualu Tienes que generar Un bicho Enorme De tamaño Pues estamos hablando Del ceradáctil Que es un Terosaurio De tamaño Mediano Frente A un Gigante Porque no Tiene otro Nombre De teranodón Pero vamos Que para que Sascualu Para que Sascualu No sea lo mismo Se hace Yo Discrepo Ahí Pero bueno A lo mejor Quién sabe A lo mejor Meten un Renforenco Por ahí ¿No sabían Al del Diomorfadón? A lo mejor No meten nada Que es lo que Tiene más pinta A lo mejor No meten No 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 Y si te meten En el aviario Y te meten En estos bichos Que se paga El DLC Te va a costar Un ojo De la cara Si Al menos Que hagan Como hicieron Con el DLC De Krell Que era una Diferente parte De la isla O digo Con el de Que era una Diferente parte De una isla Por lo mejor Porque el aviario En Nublar Siempre lo han Representado En otra zona Separado del parque No quieren tenerlo En el parque principal Son clasistas Después de lo que pasó En Jurassic World De todas maneras Tardo o temprano Tendrían que evacuar Tendrían que abandonar El parque Porque la explosión Volcánica No la controla Sabes tú Es decir Ah y no se te olvide Por favor El tío de los margaritas Que lo vuelvo a repetir Sonaré muy pesado De verdad Yo sé que sonaré Muy pesado Pero vuelvo a repetir Jurassic World La película Nos indica perfectamente Lo que quieren Los visitantes En Jurassic World Evolution Es decir Me están atacando Me están atacando Unos teranodones Ya Vale Muy bien Pero yo los margaritas No los suelto Es en plan tío Que te están atacando Unos bichos Sabes que te van a matar Pero los margaritas No los suelto Vale Muy bien Tú quieres En Jurassic World Evolution Llega a las 5 estrellas Vale De perfecto Pero que sepas Que en la zona Donde están los dinosaurios Vas a tener que poner No sé cuántos bares No sé cuántos De otras cosas Y es en plan Por el amor de Dios Es decir La ira La ira de Jurassic World Es que es una mierda Porque van Por los visitantes En vez de ir al parque A ver los dinosaurios Van A los restaurantes A las tiendas de regalos Van a eso Es decir Para que la gente Vaya a un recinto A un dinosaurio Obligatoriamente Tú tienes que poner Un mirador Porque si no Es que no se acerquen Es que En los caminos Pues sí Por cierto Saludito a Tiranclay Aunque le he saludado antes Pero está preguntando Que le saludemos Vale Vale Bueno pues aquí tenemos Al Tully Le faltaría Algunas cositas Como son las pupilas Y todo esto El animal favorito De Hammond Sin duda alguna Es su favorito Y lo vuelvo a decir Es decir A mí Evolution A mí Evolution No me parece un mal juego Contra Yo me lo he pasado muy bien Me he echado Sustituto Y el que sucede A Operación Genesis Para mí El juego Lo podría haber hecho mejor Pero tampoco Lo ha hecho desastrosamente No, no lo ha hecho desastrosamente Pero a mí me entiendes Jurassic Park Operación Genesis Es mejor que Evolution Sí Y mira que Este juego Le doblan en especies A Operación Genesis Claro Pero es que Lo que tenía el otro De las personas Que era cada uno Un integrante Los detalles De los dinosaurios De comportamiento Y las posibilidades De libertad De libertad Que tiene el otro juego Este no lo tiene Sí, pero claro Porque tú Tú si quieres Ahora mismo Con las opciones Del modo Sambo Tú puedes hacerte Una isla sorda Lo malo Hay tantas especies Que es que eso Parece que va a explotar De todos los bichos que hay Y luego Los propios herbívoros No se llevan bien Entre ellos Porque es que tú ves Un herbívoro De otra especie Pasando por el lado De otro Y se gruñe Y luego Aunque desactiven Desactiven De que un carnívoro Pase Pues todos los carnívoros Se cagan de miedo Durante un rato Y es en plan Tío Un tricerato Se va a cagar De miedo Un pericerato Y es en plan Tío O se va a cagar Vale Que a lo mejor Un tiranosaurio Si le tengan miedo Todo lo otro Pero Se acerca un barrio Y un montón De tratóxidos Salgan corriendo Porque le tienen Un pavor Eso era Eso era como En el En la operación Genesis Que a mí me hacía Muchas gracias Por cierto Os voy a contar Una historia De la operación Genesis Que ya se lo he contado A ellos antes Que El operación Genesis Era un juego Que yo me lo ponía Algunas veces Para cuando estaba estudiando Es decir En lugar de verme Un documental De animales Me veía En la operación Genesis Y diré Oye ¿Por qué? Bueno Pues básicamente Yo me construía Mi zona B Dejaba las especies Sueltas Y veía El comportamiento Y una de las ocasiones Vi el comportamiento De la que yo llamé La raptor perdida Pero perdida No solamente Perdida Porque estaba perdida Sino perdida También mentalmente Es decir Era una raptor Como todos los dinosaurios De Jurassic Park Son todos hembras Porque además En la operación Genesis Pues tú no podías poner No podías poner Ninguna skin Ninguna otra cosa Y todos tenían El patrón Eso es algo Eso es algo En la Jurassic Revolution Tú puedes distinguir Es decir Poner Es macho Esa es hembra Dependiendo de la skin Que le pongas Efectivamente Bueno pues total Estaba en Jurassic Park Operación Genesis Digo oye pues vamos a Voy a soltar unos raptores Tal Uno de los raptores Que no sé por qué Se alejó Se alejó de la manada Y se alejó tanto Que se perdió El animal Tenía hambre Estaba pasándolo mal Total Que llegó a una zona Donde había herbívoros En la zona Donde había herbívoros Había el Montosaurus Que los raptores Pues curiosamente Les atacan Con el tamaño que tienen Y teníamos Les atacan Para que se pueden morir Por todas las caídas Pero es que En Jurassic World Evolution Les salta al cuello Un solo raptor A un Montosaurus De 13 metros Y el Montosaurus muere Claro Esa por Ese tipo de cosas Es lo que yo diga Por ejemplo Que no me gusta De la evolución Pero bueno O el Tilerosaurio Llega y levanta Un bicho de 6 toneladas Pues sí Pues bueno ¿Qué pasaba? Pues nada Yo ve y que digo Bueno El raptor ha empezado a correr Va detrás del Montosaurus El raptor Tenía hambre No tenía mucha vida Y el raptor Salta encima del Montosaurus Y el Montosaurus Se lo consigue quitar encima Cuando el Montosaurus Se lo quita Cuando el raptor Se levanta Del golpe que se ha llevado A continuación Básicamente Carga Viene una locomotora A modo de Triceratops Le mete una embestida Y el raptor Pues nada Muerto ¿Qué pasa? Estas cosas Pues bueno Tú decías Oye pues Le da naturalidad Al juego Es decir Es un raptor Tiene hambre Tiene tanta hambre Que va a atacar En Montosaurus Porque además Había otro Había Gallimimu Y había otros bichos Más pequeños ¿Sabes? Y fue a atacar En Montosaurus Y el Triceratops Cuando lo vio Que estaba en el suelo Metió una embestida Y se lo cargó Es decir Es un comportamiento Como quien dice Natural Un comportamiento natural Eso lo podemos ver En Evolution Eh No 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 Eso lo decía por ejemplo En los descansos Desde los estudios Compañeros Bueno Ya hemos terminado De pintar todo esto Pero Nos queda Alguien todavía Nos queda Este de aquí Que vamos a tener Que arreglarle Los ojos Porque este ojo Os comento Este ojo Está mirando para arriba Y este Y el ojo de aquí Está mirando para abajo Joder Está en plan Entonces Está borracho Eh Sí Dice ¿El Tánicolagreus Está escalada Con alguna de tus figuras Previas? Sí Está a escala 1.35 Tánicolagreus Un bicho Tamaño medianito 3 metros Y algo Tiene el tamaño Deinonypus ¿Es el Proceratosaurus De Mattel? Sí Compañero Es de Mattel Es el Proceratosaurus De Dino Rivals Que le vamos a hacer Unos retoques Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo de palocreatures Ya lo hemos terminado De pintar Eh A continuación Lo que vamos a hacer Es ponerle alcohol En el ojo Le vamos a dar Un poquito Con un palillo De dientes Para ir quitándole El verde del ojo Tanto uno Como el otro Luego usaremos Pintura verde Y por último Pintura marrón Para aplicarle Lo que es La coloración del ojo Así que Voy a ir un momentito Por el palillo Y Compañero Montecarlos Y compañero Luis J.P. Fan Si podéis Ideando Una preguntita Para la gente Que sé que muchos Quieren preguntas Así que Empezamos ¿Tú Carlos? Mira tú Primero Venga La primera Que voy a decir Esta va a ser Un poquito fácil ¿Cuál es El dinosaurio Que originalmente Iba a tener El papel Del ceratosaurio En Jurassic Park 3? Carnotauro Carnotauro Lo has dicho Bueno Bueno pues ya Que pregunto ¿Tienes otra? La digo yo Pero es que Me estoy pensando Una difícil Yo tengo una Que no se la van a saber ¿La digo yo? Pues es la En eso Pienso la mía ¿Qué familiar Del nasutocerato Se descubrió El año pasado? ¿Qué dinosaurio De la misma familia Que nasutocerato Se descubrió El año pasado? Regalicidatón Es de una familia Muy concreta No es un ceratóxido Centrosaurido O carmosaurido Directamente No Es un ceratóxido Tipo Nasutocerato Más o menos Tengo una idea De lo que es Pero no estoy seguro Entorazcamos 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 Al fin Al fin Al fin Que a una Diez de las aves Que siempre Que sí Que bien Se la van Se escucha un perro, yo no digo nada. Me pensaba que ibas a decir otra cosa. El laberinto, Pancho. Gente, se os está haciendo una pregunta, ¿sabes? Es decir, un rinoceronte es morfo, es camoso. Justamente el cuerno que lo tiene el ornafutocerato es el de las redes de la nariz. Me encanta cómo dicen en Evolution que tiene una nariz súper crecida. El bicho me encanta la animación de matar, es decir, es que le han preparado, se nota tanto, que lo han preparado para poder meter al parque dinosaurio. Llego a caucerato, ¿no? Lo que me hace gracia es cuando ves al metriacantosaurio volando. Fua, es que da todo el looping en el aire, ¿sabes? A mí me lo han enseñado hoy, a mí me lo han enseñado hoy y me he quedado en el plan, tío. ¿Por qué me lo han tenido enseñado con mi esterópodo favorito, sabes? Es decir, animal parecido a un asunto esteróptoso. No, al espino no lo saco porque él lo ha hecho, lo prueba con un Rex y le da el topetazo, el Rex se queda en plan quieto un rato y cae. En plan quieto, le da a la hostia, el bicho mueve la cabeza, se queda en plan medio noqueado y se muere. A los de tamaño del arberto sauru le da y de la opción los deja caer pa'l lado pero no da el looping. Y a los pequeños no, ¿verdad? Diablo, cerato, no. Pero Carlos, a los raptores no le hace nada, ¿verdad? No, porque los raptores no atacan a los ceratóxidos. Vaya. Lo ha dicho en plan como mierda, ¿sabes? En plan de, ¿por qué? Tío, yo quiero ver un ceratóxido clavándole el cuerno a un raptor, es lo único que pido. Clavándole el cuerno a un raptor, es decir, yo creo que el ceratóxido le da un empujón hacia al lado y ya al raptor a que quita. Pero no te digo nada, un achillo saborido, ¿sabes? ¿Con caceratos? ¿Es eso o no? Eso no, no sé ni siquiera si existe. ¿Con caceratos no? ¿Con caceratos no, compañero? Gente, siempre digo lo mismo, intentamos enseñarnos un poquito de cultura. Luego me dirán algunos, como decían en su momento, es que somos fanáticos de la saga, no paleontólogos. Pues bueno, si os gustan tanto los dinosaurios, en algún momento es bueno aprender otras cosas, digo yo. ¿Sabes lo que me hace más gracia saberlo? Me encanta el que dice que sabe de dinosaurios y solo se sabe de los dinosaurios de Jurassic Park. ¿Y qué piensan? Como los de Jurassic Park. Y en clase, tú sabes mucho. Si, aquí todo el mundo sabe. ¿No lo sabes tú eso? ¿Sabes lo que, Carlos? ¿Sabes lo que más me hace gracia del nasuto en el Evolution? ¿Por qué? Que cuando hace uno que está al máximo de ataque, tú sabes el nasuto serato máximo, por así decirlo. Si. Hasta un alosaurio estándar lo puede matar. Ya. Se demuestra que tan OP está el alosaurio, que tan roto está el alosaurio en el juego. En el juego, a decir, el alosaurio y se hace el Indominum y el Interruptor, que son los bichos más tochos del juego. ¿Y al Rex? No, al Rex este diría yo que hay otros más tochos. Al Rex no le han hecho mucha justicia. El Spino tiene más daño que el Rex. Pero lo hicieron grande, eh. Y el alosaurio tiene más daño que el Rex. No, pues ahí rendí, gente, que es muy fácil. Bueno, en verdad no es tan fácil, pero... No, en realidad no es tan fácil. Vale, yo me gané mi nombre por algo. No, no es medusa serato. Y es del año pasado. Yo me gané mi nombre por algo. No sé si la gente más nueva lo sabrá. El oriente es mi nombre, pero tiene que ver con las preguntas. Yo pensé era que fuiste al casino de Monte Carlos. No. No, no fue por eso. Es verdad, yo estaba viendo Madagascar 3 y oigo que dicen, vamos al casino de Monte Carlos. Y yo... La cual es mía, ¿ves? Es verdad, como yo me quedo mirando al disco y veo a Carlos conectado. No es por el mundo, no es por el casino. Pues, Carlos, yo de ti la diría. Porque tengo la sensación de que no la saben. Es lógico que no la sepan, no sé si. Cristian Tencerato. Cristian Tencerato. Y fue un zanatóxido nasutoceratocini, cago en la leche, que se descubrió el año pasado. El Monte Carlos, ¿no fue porque eres una fusión del Monte Siebel y te dedicaste por un tiempo a destruir vidas albrechtes y todo tipo de ecosistemas en la isla? Claro. Esa es una de las razones por las que me pusieron el nombre. El nombre es Cristian Tenceratox. Escríbelo. Escríbelo, Richard, gente. Sí, por lo menos así lo aprenderán. Créeme que un nombre así ya se aprende. Creo que es así, ¿eh? Porque... No me sé el nombre. Otra cosa es que me sepa escribirlo. Yo me estoy pensando una... Vale, vale. Lo he escrito bien, lo he escrito también. Yo creo que no es más complicado aprender que es mal y buena pena, ¿sabes? Ya, pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Qué? Que uno es un espinosaurido y se lo van a terminar aprendiendo. El otro es un ceratopsio. A mí que no sé si te habrá dado cuenta, pero la familia de... Es decir, los dinosaurios, a mí por lo que más me gustan, a mí son los ceratopsios. Hombre, para mí son los más espectaculares. Porque, es decir, son bichos súper robustos, la variación de cornamentas que tienen, a mí me flipa. Si te colectas, tengo una mini colección de ceratopsio y dentro de unos días de safari también voy a tener una. Ok, ya tengo la pregunta. La digo. Venga. Pregunta, gente. Esta no va a ser de dinosaurios, esta va a ser de dragones. ¡Qué mucho! ¿Cuáles son los dos dragones en el universo de cómo entrenar a tu dragón, que además del chimuelo, están en peligro de extinción? Ya, ya. Víctor, ya la otra te se cagaría en ti. ¿Por qué? Porque a Víctor le duele mucho. ¿Le duele? Porque a él le dolió mucho el final de la sala. Que en verdad no, al final, que la van a seguir explotando, pero bueno. Pero como si no se hiciese. ¿Tanto va a llegar a que te hagan un Toy Story 4? No, pero Toy Story 4 es bueno. Lo que vas a acabar de él con un dragón va a ser una mierda. ¿La serie es esa, que todos los dragones hablan? Yo qué sé, no nos quiero ni enterar. ¿Tienes un dragón que parece salido del Skylander? El dragón blanco de los azules y el dragón negro de los ojos rojos. Entiendo la referencia. Yo también. Tampoco es broma, yo tengo una figura del brillante, de los ojos azules. Yo necesito el funko del dragón blanco de los azules, tío. Yo lo he visto, yo lo quiero. Cuando yo jugaba a Lluvio, mi mazo era ese, el de dragón blanco de los azules. Un mazo que sacaron, que se estaba alrededor todo, alrededor todo del dragón blanco de los azules. A ver, gente, gente que están respondiendo. Juan, que salió, no. La Azulia Numinosa no es la última de su especie, lo dicen en la misma película. Además, están todos escondidos en el Heidenworld, pero no están en peligro de extinción. El dragón de Shrek tampoco. Lo peor que ese dragón sale en el juego de móvil de cómo entrenar a tu dragón. El resurgir de Mema. No es el dragón de corazón de tu, de corazón, dragón. Dragón, 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 era, no, sí, dragón. ¡Ya yo soy el último! Luego genera un montón de dragones. Sí. Sí, porque para los que no lo sepan, hay juguetes de Dragonheart. Es Maui, es Maui, es Maui. Juan Casaurio, dije de cómo entrenaba tu dragón, no de El Señor de los Anillos y Juego de Trono. Dragón, chaval, dragón es mucho dragón. Dragón se volvió el último de su especie. Pues sí. Como detentado. Bueno, para Chimuelo. Chimuelo. A ver, repito otra vez la pregunta. Dos dragones que están en peligro de extinción en la saga de cómo entrenar a tu dragón, que no sea de la oscuria nocturna. Sí, por favor. Han dicho que es Falcor, de la historia interminable. Ostras. Lo que me acuerdo de ese dragón es la parodia de Family Guy, de Padre de Familia. Ese es, bien, estamos cayendo, viejo. Bien, vamos a chocar. Bien. Son dragones los que importan, así que Draco Rey y Guadalón. Uno de ellos es el chiste. El Furia Luminosa ya hemos dicho que no es. Ese no existe, el Furia Brillosa. Dragón de Cómodo. No, no es el dragón de Cómodo. Sí, el Furia Luminosa son los oídos detentados y la Furia Diurna. Sí. No, 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 ¿eso les han llamado? ¿Cómo se llama, vamos? Es decir, no son Furia y Guadalón, ni Furia Nocturna. Luz se llama, Luz Nocturna. Light Night se llama, o Night Light, tal vez así se llama. Noche de luz. ¿Cómo se llama? Noche de luz, en español sería. Noche de luz o noche con algo así, una cosa muy rara. El dragón de Cómodo. Draco Rey y Draco Rey de Generación 2. De la Life. El Draco Rey. Pocatún tenía con el Draco Rey de Generación 2, que está muy roto. Que Rodan no es un dragón. Rodan es otra cosa. Detentado es como un ojolote negro. Si es un ojolote negro, si coges una pantera, lo fusiona, ¿sabes? Ese es un gatito. Aunque yo en la última le veo más comportamiento de perro. ¿Qué? Bueno, Aló. Bueno, Aló. Buenas, comandos. Bien. ¿Entonces qué? ¿La adivinan o no la adivinan? Yo ando con los patos. No, me voy a dar una oportunidad. Espera, Purple Death, Screaming Death. Esos no son últimos de su última especie. Esos son variantes de una especie. Es que, tío, también la preguntita, tipo, ¿no hay dragones de cómo entrenar a tu dragón? Y como no hay dragones en peligro de extinción, ¿en cómo entrenar a tu dragón? En la serie, sí. En la serie, mira. En la serie te puedo decir yo más. En la tercera. Mira, esta es la única que voy a decir. Uno de los dragones aparece en la tercera y uno aparece en la serie. El de la serie es corto. El Dramillion, no lo voy a contar porque el Dramillion en la serie se veían cada vez más. No, el Dramillion no está en peligro de extinción. Ese pensaba que estaba, pero no. ¿Uno sale en la serie que es un corto? Y ya no sé a qué te refieres tú de la tercera película. Esto te digo ahora. No te refieres a tal bicho que estoy pensando en negro y rojo, que no creo. O otro bicho con astas, que no creo. Uno con cola de hacha. Cola de hacha. Un Draco de Dragonheart. Un Draco de Dragonheart. Y el de la peli. Bueno, voy a dar una oportunidad. Quien la diga. ¿Y ya vieron al Platyhistrix de Pactual Titan? Sí, al labartito ese Ay, ¿qué dicen? No voy a comer mis labartos de eso, cuando se hallo un metriacanto sauro Está bien hecho ¿Concaminato? También van a meter a ese bicho A un juego que se llama Que comienza con C Y termina en Arnivores El bicho espinano No, el grande, el alce El crimson El gorebuter carmesí El crimson gorebuter Aparentemente me diré que ese está en peligro de extinción Pues yo no tenía ni puta idea, ¿sabes? A ver si el Skrill ni siquiera te dice de dónde viene la película A lo mejor dirá el Skrill, ¿sabes? Porque el Skrill se creía que estaba extinto, ¿sabes? O dirá el robahuesos Que el robahuesos también se pensaba que ni siquiera existía A ver, el robahuesos existe Pero en la peli cuando te lo mostran Era una leyenda el robahuesos hasta que lo descubren Luego aparecen cinco más Luego aparecen cinco más a los últimos El Skrill se daba por extinto Y el único que queda es el que se encontró en el hielo Pero por eso no lo sabía Pues también el Skrill también cae en esa categoría Es que casi todos los tipos asaltos De las mismas familias que he descentado Que el furia nocturna Casi tú estás en peligro de extinción Sigo creyendo que el dragón del rey los mató a todos Pues no sé Porque el dragón del rey la verdad no veo ahí un poderoso cariño A ver, se casó con un burro Que la gente no se lo pregunta, ¿vale? Pero yo lo digo siempre ¿Qué genética tiene el dragón del rey para que pueda bloquear con un burro? ¿Sabes? A ver lo que me hace gracia es la cuarta cuando Shrek lo describe Diciendo que es una bola de dragones burros mutantes No sé cuántos memes he visto De un caballero Al que mata a Malefica en la película original Yo mato a dragones Se ve a Hipo Yo entreno a dragones Se ve a Deiney Yo soy madre de dragones Y luego se ve a Arno con unas gafas de sunlight, ¿sabes? Bueno, ya nosotros sabemos qué significa ¡Fed! Alcarlo, tú llegaste a ver la foto de esa de eran personajes de Shrek Comparándolos con los de Juego de Trono Ya está casi esto terminado, gente Voy a ir pensando mi pregunta, ¿vale? La pregunta más chunda La pregunta más chunda, ¿verdad? Bueno, voy a decir yo la última Venga La mía, la mía son tres Tenía dos en mente No sé si hacerla de figura o de película Habla de figura Ya has hecho una de película Y has visto lo que ha pasado ¡Ana de figura! Ya la dice ¿La figura le está mostrando una, no? Ok ¿Cuál es la primera empresa Que sacó Una figura de Giganotosaurio? Está un poco fácil ¿Y para qué la sacaron? Tiene trampa, ¿no? Un poco Tramposo Tiene trampa Venga, primera empresa que sacó una figura de Giganotosaurus Esa es la FORILA No es la FORILA ¿Es la FORILA o ES LEYNO? No es la FORILA No Yo creo que en ese es tiempo, ¿verdad? Es la FORILA Esto ya está casi No es la FORILA Tampoco Yo creo que en ese es tiempo, ¿verdad? ¿En tema de dinosaurios sí? No, la tránequina o fauna no No, fauna no existía La pregunta tiene telita, pero me gusta La única pista que voy a dar es que tú has lo dicho antes Tiene trampa Borra eso, anda Carlos La próxima vez que hagas una brama de ese tipo Te va afuera Juan Carsauro Ya lo sabes No Yo creo que no la van a saber A ver, voy a decir la última pista Era una empresa que no se dedicaba mucho a sacar figuras de dinosaurios Y es japonesa La empresa Oh Dios, es del Cerberus clan No tiene pupila No tiene pupila los de Cerberus clan No, no tiene No tiene ¿Y cómo ven? Son del Cerberus clan Pregúntale a los crocantosaurios, el cual tampoco tiene pupila No tiene pupila los de Cerberus No No es Matel Oh, joder ¿Sacaron a Tommy? ¿Sí? Ahora, ¿pa' qué la sacaron? Ah, no sé cuál es el giganotosaurio Jajajaja Shesh Calla, calla Que lo adivine ¿Para qué lo sacaron el giganotosaurio? ¿Cómo se llamaba el giganotosaurio? ¿Cómo se llamaba el giganotosaurio? ¿Dónde lo sacaron? No, sacaron a Tommy Y tiene muchas tramposas que el año no lo hice Es que es fácil Fácil si eres un fan de los... ya tú sabes qué Pero si eres... si no, no es fácil ¿Dónde está cara conmigo? Ahora, ¿pa' qué la sacaron? ¿Me la adivinan o no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la sacaron? ¿Para qué la sacaron? No ¿Dentro de qué línea de juguetes la sacaron? ¿Dentro de qué línea de juguetes la sacaron? No, Zoits no Por los Zoits no No, no es de Zoits No, no es de Zoits No, ve gente, Takara Tommy por qué línea es famosa Si es la Hasbro de... de Japón No, no es de Planeta Occhini no Es de Takara Tommy No, no es de Planeta Occhini no No es de Sol Coliseum no Es más fácil de lo que parece Es decir, Luis Guajal Os lo han liado, pero bien Sí Mira que, escúchame Que se ha dicho otra vez aquí, eh Que se ha dicho otra vez Sí, yo cuando digo Decía Noto, Takara Tomi Que la empresa ya se ha dicho Juan, que es decir Es de Takara Tomi, solo hay que decir La línea donde se sacó Tiro Raiders, no Figura de escala, no La línea de juguetes Es la que la sacaron La figura de Giganotosaurus Gente, yo tengo un fe en vosotros, eh Gente, perdón, es que no me estaban llamando al celular ¿La contestó a alguien? No La pregunta difícil es que la deje toa Las narices, ¿sabes? ¿Les ha hecho a los pobres tos líos? No, no son toits No son Dino Raiders Dino Raiders de Taiko ¿Les ha hecho tos líos? Por Dios, es súper fácil ¿Súper fácil si eres fan de lo que yo ya te he indicado? No, no me voy a decir Y dentro de eso Todavía es algo oscuro, ¿sabes? Sí, porque no fue una línea En occidente no es conocida Sí, es verdad Pero salió En América La preguntita que has hecho, tío Cuando caigo en ella, digo Madre mía, tío Bueno, aquí lo voy a decir La figura es De Transformer De la figura de Beast Wars La primera figura De Magmatron Era la figura de Magmatron La primera vez que sacaron un giganotosaurus de figura fue Transformers 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 con un combiner de un Quetzal 4, un giganotosaurus y un elatmosaurio Para la línea de juguetes Transformers Beast Wars Neo Eso, Neo No sé, pero Es que me confundo, tío Las dos son casi lo mismo Y luego la figura fue Ritual Y repintada para Beast Machines Beast Machines de dinosaurio No, ni siquiera se hizo Ritual Se sacó tal cual Da igual Sí No, padre No le pasó como al Megatron T-Rex Que lo sacaron Que sí lo repintaron Doctor, ¿crees que podría existir una figura de prognato? Mira Ya Eh Hay una Y es de huevo kinder Joder ¿Y seguro que es japonesa? No Es de huevo kinder Ah Mira Mi chica Ya De que te ayudo Mi chica la tiene Ah Ah Miren Ah Acaban de sacar un trailer nuevo para la serie de The Prime Man ¿Pues sí? Ahora mismo A ver, a ver Pues eso Pues gente Yo lo estoy viendo ahora Aquí tenemos el Procerato Por cierto Tengo que decir una cosa He tenido que pintar Encima del ojo Porque el ojo La pintura Esta vez buena Pues eso es un giganotosaurio Como se veía en aquel momento el giganotosaurio Igual que en aquel momento se veía el espinosaurus de una manera Que por cierto Tengo que decir Que los colores del Repaint La verdad que están bastante bien Pero siempre voy a decir lo mismo Era necesario una cola tan pequeña Es la única pega que le pongo La verdad Y bueno gente Para ir cerrando ya este directo Que se está alargando bastante Voy a hacer yo mi pregunta Mi pregunta va a ser una pregunta sencilla Va a ser una pregunta muy sencilla ¿Cuáles son los dos reptiles sin ápsidos que lanzó Kenner? Bueno Mejor dicho ¿Cuántos reptiles sin ápsidos lanzó Kenner? ¿Cuántos reptiles sin ápsidos? Lanzó tres ¿Cuáles son? Tres reptiles sin ápsidos que sacaron Kenner Sí Tres reptiles sin ápsidos que sacó Kenner Ya ha dicho Juan Calsaurus Dimetrodon, Licaenos y Sternosucus Dimetrodon y Licaenos para la serie de juguetes de Jurassic Park Y para la serie de juguetes de Lost World Sacaron al Sternosucus Aunque pertenecía realmente para Jurassic Park Pero no llegó a salir a la venta De hecho googlean por ahí los prototipos De los juguetes Pero salieron a la venta con la segunda película Pues bueno chicos Llevamos dos horas 38 de directo Ya hemos pintado todo lo que teníamos que pintar hoy Y bueno Creo que es momento de ir cerrando el directo ya Hemos hecho preguntitas Hemos estado un buen rato He comentado un poquito la situación Que hay con el tema de la gente Que pide continuamente Mattel Lo cual yo entiendo perfectamente que se pida Pero No tenéis tampoco que agobiar Siempre con lo mismo Y por supuesto también De otros temas importantes Como ha sido por ejemplo el caso de El Nasutoceratops Que ha salido para Jurassic World Evolution Hemos estado hablando de las figuras nuevas Y por supuesto también hemos mencionado Lo de O'Fauna Y también algunas cosillas de lo de Transformer Que también se han visto figuritas nuevas Pues bueno chicos Si os queréis ir despidiendo compañeros Un placer como siempre Espero veros en la próxima Como siempre un honor Que tengan un buen día Un gusto haber estado acá Y que les vaya bien Pues bueno gente Nos vemos en un próximo directo Y por cierto Mañana como de costumbre Siendo miércoles Tendréis vídeo nuevo en el canal Así que un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós